Y las dos vecinas que vivían frente a frente, pero parece que hubo, había una de ellas, que cada vez que ella lavaba o planchaba, yo vi, por ejemplo, cuando esta señora lavaba, hacía un sol y podía secar su ropa, entonces cuando planchaba, caía una agüita para el calor y la cosa, entonces planchaba, lo va tranquila, pero al frente había una vecina que cada vez que ella lavaba, caía un mardito aguacero que no podía lavar, las ropas nunca se le secaban. Un día cruzó para donde la vecina preguntaba cuál es el secreto, o sea, la vecina, no, pero mira, eso es fácil, mira, lo que pasa es que yo cuando voy a lavar, por la mañana, lo primero que yo hago, como mi esposo se levanta, último que yo, yo levanto la sábana, y si yo veo que tiene su cuestión para la derecha, pues lavo, y yo sé que va asesor, y si lo tienes para la izquierda, pues plancho, porque yo sé que va a caer una agüita, o sea, la mujer lava el truco, así, pues no hay problema, y se va, pero de la puerta se devolvió, le dijo, pero venga acá vecina, y si en vez de tenerlo para la izquierda, o para la derecha, el hombre está encendido y lo tiene parado, sale, ah no, pues entonces subasele arriba y olvídese de lavar y planchar. ¡Gracias!